La gente Claro, la nena no tiene ni idea de 5 Y bueno, viene y te abraza Y ya está, está todo bien, no pasa absolutamente nada Pero en el otro sentido, la verdad que En el hospital Dentro del contexto tan triste Y feo que vivimos Estuvo bien y estuve muy acompañada Por mis amigas y mi familia Habrás pasado por muchos momentos En ese periodo que tu papá estaba Jorobado, no sé, de miedo De angustia De enojo quizás también De fe Fue lo peor que nos pasó en la vida Al menos a mi fue lo peor que me pasó En la vida Fue muy heavy Y hoy estar acá parada Viendo que esto se hizo realidad Es casi increíble Para todos nosotros Como no había posibilidad No había tanta posibilidad